¿Qué es la Federación Aragonesa de Municipios? Y operarios que es fundamental para estar al día porque las normativas van cambiando y esos procesos de proyectos cuestan y sabemos de las dificultades que tienen los ayuntamientos, sobre todo los más pequeños. Uno de los proyectos más interesantes que tenemos a día de hoy es el proyecto Volveremos, que es un corte y pega, dijéramoslo así, del proyecto que hizo Zaragoza Ciudad, pues lo queremos llevar a nuestros municipios que quieran adherirse a él. Creo que para nuestro comercio local puede ser muy interesante y la verdad que un proyecto, dotándolo con dinero como lo han hecho desde el Gobierno de Aragón, es lo fundamental. Cada lugar tiene sus características y sus peculiaridades. Lo que a lo mejor a Bechite le puede venir bien, a Fraga se le queda pequeño o al revés, pero en tema de despoblación, por ejemplo, que es lo que más nos afecta a todos o a la mayoría de los municipios de Aragón, pues son medidas muy parecidas, desde la financiación diferenciada que deberíamos tener, porque en el medio rural, pues el sacar un negocio adelante cuesta muchísimo esfuerzo y dinero. Pero sí que tenemos que tener claro, todos los consejeros comarcales que estamos representando a nuestros vecinos, es que en una comarca estamos representando a la comarca, no en nuestro municipio. Y es un punto en el que deberíamos reflexionar y darnos cuenta a las personas que estamos ahí de lo que estamos y para lo que estamos. Pero yo creo que las comarcas como tal, como prestadoras de servicios, si no fuera por ellas, creo que algunos servicios a nuestros vecinos no les llegaría. Si un trabajador, un vecino nuestro, tiene trabajo en la zona pero no tiene una vivienda digna, no se va a quedar. Va a venir, trabajará, se irá y eso no es en la población. Por lo tanto, no es una medida, sino son varias medidas a la vez lo que hay que tomar y dependiendo de cada lugar, pues una línea o en otra. Pero fundamental es empezar a dotar del presupuesto y a hacer medidas reales para nuestros municipios. Gracias.